Me llamo Patricia Sánchez Gómez, tengo 34 años de edad. Desde los 9 años padezco una enfermedad que se llama neuropatía sensorial periférica tipo 2. Debido a eso me amputaron las dos piernas y las primeras falanges de las manos. También tengo dos niños, un bebé de un año de edad, uno de 7 años. Yo soy madre soltera. Para poder atender los gastos de mis medicamentos, el tratamiento, poder ir y venir de Chiapas. Me puse a trabajar allí en mesones nada más los fines de semana. No puedo meterme a trabajar a otra cosa porque en ningún empleo me van a dar el tiempo suficiente o los permisos para decir en la semana, voy a ir el lunes al laboratorio, el miércoles me toca ir de nuevo a curación, el viernes me toca la consulta. El 20 de noviembre yo me encontraba vendiendo en la esquina de Mesones y Pino Suárez, lugar en el que vendo desde hace 9 meses. Aprovecharon y me cercaron. Todos los policías cerraron y empezaron a recoger mis cosas. Las subieron en dos, tres camionetas. Se acercó la gente, trató de grabar y así. Y ellos cercaron y les decían, retírese. Yo no tenía dinero y nunca me han llevado mis cosas, no sabía qué hacer. Igual me dijo el señor que no entendía cuál era la necesidad de estar ahí trabajando. Solo los indios no entienden. Que vive ahí era llamar a una persona en la presa para que me explicara qué es lo que tenía yo que hacer porque yo de tan india que soy no le estaba yo entendiendo sus indicaciones. Me la quitaron el 20 de noviembre y apenas me la entregaron ahorita el día 16 de diciembre. Me dieron si acaso la mitad. No, no está completa la mercancía. Eso es muchísima pérdida. El gobierno no me está manteniendo, no me está ayudando. Yo no tengo líder y no lo tengo porque no tengo esa cantidad de pagarle al día 250, 300 pesos. Estoy entre que tampoco me deja trabajar la delegación ni el líder tampoco me deja trabajar. Entonces yo solita tengo que resistir entre esas dos partes para poder yo trabajar. A pesar de que mi vida es dura, yo quiero que sea de lo más normal posible. Que pueda contar con un trabajo, que pueda contar con una vivienda, que pueda tener derecho a la salud, que mi niño tenga derecho a la educación. Yo por eso hago un llamado a que las personas que quieran ayudarme y apoyarme a que yo pueda salir de esta situación, me ayuden. Pero quien le nazca de su corazón y que me quiera comprar algo o ayudar con algo, yo se lo agradezco de todo corazón. No pido más que poder trabajar para poder ganarme mi vida diaria. Muchas gracias.